Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Salga corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Mira que bien se ven Tus manos en mi cuerpo Es una confusión entre cóncavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí, yo estoy al 100% Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro ¿Pensaste en jeans? ¿Pensaste en cine? Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento